Buenas, bienvenidos una vez más a este y a vuestro canal Kambalache3, yo soy Álvaro y hoy os traigo una receta, ay que receta, pollo al estilo KFC o también llamado Kentucky French Chicken. Veréis que Kentucky French Chicken es una cadena de comida rápida americana que se basa su alimentación en el pollo frito crujiente. Hay muchos aquí en España, muchos establecimientos donde nos sirven este tipo de comida que está riquísima. Bueno, pues hoy os voy a enseñar a elaborar este pollo crujiente, sí hombre, sí, aquí en vuestro canal Kambalache3. Vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy. El pollo al estilo KFC. ¡Comenzamos! Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy. El pollo al estilo Kentucky Fried Chicken o KFC. Veréis que utilizaremos 200 gramos de harina de maicena. 200 gramos de harina de trigo para la tempura. Otros 200 gramos de harina de trigo para el rebozado. 1 cucharada pequeña de ajo en polvo. 1 cucharada de pimienta molida. 1 cucharada de comino molido. 1 cucharada pequeña de pimentón dulce. 1 cucharada sopera de sal. 2 huevos. 2 pechugas de pollo. Aceite virgen de oliva. 1 cerveza. 2 cucharada y agua. Y para acompañar nuestro pollo al estilo KFC. Salsa barbacoa. Pues todos estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy. El pollo al estilo Kentucky Fried Chicken o KFC. ¡Vamos a comenzar, amigos! Pues sí, mis queridos amigos del canal Kambal H3, vamos a comenzar la elaboración de nuestra receta de hoy. El pollo al estilo KFC. Ya veréis qué cosa tan rica. Y sí, vamos a utilizar mitad de harina de maicena y mitad de harina de trigo para elaborar la tempura. Es muy sencillo, ya lo veréis. Bueno, voy a colocar esto por aquí, que no lo necesitamos. Y veréis. Vamos a comenzar. Bueno, aquí tengo 200 gramos de harina de trigo y otros 200 gramos de harina de trigo. Los 200 gramos de harina de trigo van a ser para hacer la tempura y los otros 200 gramos para el rebozado. Así que lo apartamos y lo reservamos ahora. Así que vamos a echar los botecitos para acá y vamos a ir comenzando a elaborar la tempura que, una vez que la tengamos elaborada, la vamos a dejar reposar en el frigorífico media hora, ¿vale? Bueno, pues veréis, en un bol y con unas varillas vamos a añadir la harina de trigo, 200 gramos. Y también vamos a añadir 200 gramos de harina de maicena para adentro. Pero arrimaros, arrimaros para que lo veáis bien, claro. Así, añadimos los 200 gramos de harina de maíz o maicena. Vamos a abrir un pequeño cráter aquí en el centro, donde vamos a añadir también una cucharada pequeña de ajo en polvo para adentro. También vamos a añadir media cucharadita de pimienta molida. Bien puede ser negra o blanca, en mi caso blanca, para adentro. También vamos a añadir media cucharadita de comino molido, para adentro. También media cucharadita de pimentón dulce o picante, pero bueno, yo lo veo, voy a añadir dulce, que le va a dar un toque muy rico. Y una cucharada sopera de sal, ¿vale? Para adentro. Ahí ya tenemos los ingredientes sólidos, que vamos a mezclar un poquito con las dos harinas, la de trigo y la de maicena. Y que ahora vamos a seguir mezclando con dos huevos, agua y cerveza. Bueno, mis queridos amigos del canal, Kambalache 3 ya tengo mezcladita las dos harinas, el ajo molido, la pimienta molida, el comino, el pimentón y la sal. Ahora que vamos a añadir, pues dos huevos. Así. Ahí, uno. Y otro. Perfecto. Vale. ¿Y ahora qué vamos a añadir? Pues vamos a añadir un poquito de agua. Un poquito de cerveza. Digo un poquito porque se trata de hacer una tempura, entonces tiene que ser un poquito a ojo. Ahora os voy a enseñar la consistencia que tiene, o sea que la tenéis que ir haciendo un poquito a ojo, ¿vale? Abrimos la cerveza. Y vamos ya removiendo y añadiendo cerveza y agua. Vamos a ver. Vamos a ir haciendo la masa, la masa líquida, una masa líquida que se llama tempura. Vamos a añadir un poquito de agua también. Así hasta conseguir una masa líquida, como digo. Cuestión de paciencia, amigos. Ya veréis como no cuesta nada. Bueno, pues ya tenemos casi la consistencia. Voy a echarle un chorrete más de cerveza que necesita. Ahí movemos bien. Mirad, mirad, fijaros, ¿eh? Veréis, veréis la consistencia. Quedaros con la consistencia que necesitamos. Mirad, ¿veis? Una masa líquida. Esta es la tempura y la consistencia que necesitamos. Bueno, pues con la masa ya elaborada, lo que vamos a hacer va a ser meterla en el frigorífico y la vamos a dejar reposar 30 minutos para que se quede fresquita. Porque como lleva levadura, perdón, lleva cerveza, necesita reposar, ¿vale? Así que vamos a guardar la tempura en el frigorífico y vamos a cortar las pechugas en, digamos, tiras o fagines. Así de esta manera, mirad. Bueno, mis queridos amigos del canal Kambalache3, ¿qué tal? ¿Qué os va pareciendo esta riquísima receta del pollo al estilo KFC? Qué rica, ¿verdad? Bueno, hemos metido la tempura en el frigorífico, como os he dicho antes. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser coger las dos pechugas. Yo en mi caso voy a hacer dos pechugas. Que queréis hacer tres, tres. Que queréis hacer una, una media, media. Pues más o menos acondicionáis los ingredientes a la cantidad de pollo que vayáis a hacer. Yo en este caso pues van a salir bastantes con dos pechugas. Pero es que vamos a ser bastantes a comer, ¿vale? Bueno, pues veréis. Vamos a coger la pechuga, una de las pechugas. Y la vamos a abrir. También si queréis, pues cuando vayáis a la pollería podéis decirle al pollero que os la abra. Porque lo que no puede quedar es demasiado gruesa ni demasiado fina. Entonces pues más o menos una cosa así. Así como podéis observar, ¿veis? Bueno, pues ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer tiras, tiras o fajines. Así de esta manera. Mirad, acercaros para que lo veáis bien. Mirad. Bueno, pues he terminado de cortar. Vamos a coger el pollo en tiras gruesas, como podéis observar. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a coger un poquito de sal. Y vamos a rebozar las tiras de pollo en sal. Aunque hemos echado sal a la tempura, pero conviene un poquito de sal, ¿vale? Sin pasarlo, claro. Vale. Pues ahora las dejamos aquí, digamos, aderezándose con la sal. Así. Mientras, pues pasa la media hora que hemos metido la tempura en el frigorífico. Y seguidamente, pues vamos a pasar a freír nuestras tiras de pollo al estilo KFC. Ya veréis qué divertido. Vamos a esperar un poquito, solo un poquito. Mis queridos amigos del canal KambalH3 acaban de transcurrir 30 minutos desde que hicimos nuestra tempura y la metimos al frigorífico. Ya la tenemos lista, ya ha reposado. Aquí la tenemos y aquí la sacamos. ¿Eh? Ahí la veis, ¿no? Bueno, la depositamos aquí y vamos a comenzar la elaboración de nuestro pollo al estilo Kentucky Fried Chicken o KFC. Veréis. Aquí he puesto una sartén en el fuego donde añadimos abundante aceite virgen de oliva que ponemos rápidamente a calentar. En mi caso de la marca UNIDE. UNIDE. Bueno, pues dejamos el aceite por aquí. Por aquí tenemos el pollo que hemos aderezado con sal. Y consiste en lo siguiente. Bueno, también he puesto un plato con un par de servilletas para que ahora cuando lo friamos lo vamos a depositar aquí para que absorba el excedente de aceite. ¿Vale? Tenemos la tempura, tenemos la harina de trigo, 200 gramos aproximadamente. Tenemos unas pinzas y lo que tenemos que hacer es primeramente pasar la tira de pollo por la harina de trigo, por la tempura, por la harina de trigo otra vez y a la sartén. Así de esta manera. Acercaros para que lo veáis bien. Mirad. Enharinamos la tira de pollo bien, bien, bien enharinada. Le damos un golpecito para que suelte el excedente de harina. Así. Lo metemos en la tempura, lo sumergimos bien, escurrimos el sobrante, así, lo enharinamos de nuevo y seguidamente lo freímos. Vamos a ver si está el aceite caliente. Vamos a echarle una gotita. Ahí podemos ver que ya el aceite ya comienza a freír, así que ya sí que podemos introducir el pollo. Así que para adentro vamos a coger otra, vamos a hacer lo mismo. Enharinamos. Pasamos por la tempura, pasamos por harina otra vez, ahí, escurrimos la harina y para adentro y a freír. Y con otras pincitas, pues vamos a irle dando la vuelta y tenemos que observar que se quedan bien doraditas. El aceite bien fuerte para que se frían bien. Así que así vamos a ir haciendo con todas. Bueno, pasados un par de minutitos, que en el aceite bien fuerte, que se nos doren bien, pues nos vamos sacando a un platito. Como os he dicho, con unas servilletas para que absorban el excedente de aceite. Sí, a ver este también. Y bueno, pues armaros de paciencia porque hay que irlo friendo, que se frían bien. Mirad, esta es la idea. La consistencia que le vamos a ir dando a nuestras tiras de pollo, al estilo KFC. Vamos a seguir friendo. Bueno, mis queridos amigos del canal Kambal H3, estoy terminando de freír las tiras de pollo al estilo KFC. Mirad, fijaros todas las que me están saliendo. Aquí debajo del papel hay más. Están escurriendo el exceso de aceite. Bueno, pues estoy terminando, como os digo. Así que en cuanto termine de freír estas que tengo en la tempura, las voy a colocar en un platito. Las voy a condicionar, las voy a emplatar bien bonitas. Y vamos a pasar a la degustación. Claro, vamos a acabar de freír estas. Ahora nos vemos. ¿Qué? ¿Qué os parece? Impresionante, ¿verdad? Bueno, mis queridos amigos del canal Kambal H3, hemos llegado al final de este vídeo. Al final de esta receta. El pollo al estilo Kentucky Friend Chicken o KFC. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y esta receta tanto como a mí. Y me voy a despedir, por supuesto, probando este pollo al estilo KFC que está diciendo... ¡Cómeme, cómeme! La verdad es que tiene una pinta... ¡Uy! Estupenda. Y huele... ¡Huele divino! Vamos a ver qué tal nos ha quedado. Por cierto, yo me lo voy a comer con una salsa barbacoa. Podéis utilizar la salsa que más os guste. Mayonesa, picante. Yo en mi caso, barbacoa que me encanta. Pero podéis utilizar la que queráis. Así que, mis queridos amigos del canal Kambal H3, muchas gracias por todos los comentarios tan bonitos que me mandáis. Gracias por vuestros likes y gracias por suscribiros a mi canal Kambal H3. Y ahora sí me voy a despedir probando un trocito de pollo al estilo KFC. Que mojamos aquí en salsa barbacoa y nos disponemos a probarla. A ver qué tal. Va por todos vosotros. A ver, mirad, mirad. A ver, mirad. Oye, oye, oye. Habéis escuchado el crujiente del rebozado. Mira, mira, mira. Impresionante. riquísimo, buenísimo ¿qué queréis que os diga? nunca creáis que os he olvidado no, 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 no tan solo estoy pensando cómo sorprenderos gracias amigos, un beso un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo aquí en vuestro canal favorito Canbarache 3, hasta la próxima Canbarache 3, hasta la próxima